Bueno pues a todos chavales, soy Kiyos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Batonaje y el día de hoy lo que voy a hacer es quitar de aquí el ratón y vamos a continuar con la historia, conseguimos la última medalla y ahora si no recuerdo mal, teníamos que ir aquí ¿Tienes pensado entrar en la Cueva de Volcán? porque acabo de ver a Candance entrar por el tren en la lluvia oh, vais a buscar a los Pokémon desaparecidos entonces deberéis ir a hablar con el patriarca de la aldea seguro que te da algo para que puedas apartar las rocas que impiden el paso a la cueva el patriarca tendrá que vivir aquí justo ¿Quién eres? ah, eres el líder desaparecido, ¿verdad? bueno, ¿y dónde están los Pokémon? ¿no los has traído de vuelta? abuelo, te estás confundiendo esta persona es un entrenador, no el líder que vino ayer desde que nuestro main junior desapareció, mi abuelo se siente muy solo no hace falta que te expliques, toma esto abrazate de fuerza ¿vale? eso te pido que a cambio busques a nuestro main junior hombre, por supuesto, señor bueno, voy a hablar con él estoy buscando una piedra que dicen que solo se puede encontrar aquí con ella podría hacer un colgante para regalársela a mi prometida si la encuentro te la daré guarda huida vale, a ver qué Pokémon nos aparece porque... mmm... uh, Magmi pero realmente no nos interesa un Magmi tenemos a Monferno debería poner a Warthorter el primero porque aquí todo va a ser tipo roca y tipo... hostia, le metí un puño en fuego sin querer, tío que es un normal soy ultrapuño boom me va a matar, eh contra aéreo o no ultrapuño let's go a mi Monferno siempre me equipo, joder vale eh, bolsa hiperpoción vale ahora Pokémon Warthorter mover aquí super repelente fuck bueno, voy a ir por aquí, a ver éter vale mierda bajo y otra vez vamos a ir por aquí, a ver ahí están qué pesadilla lo de anoche qué horror intentar reducir a ese líder de gimnasio fortachón cómo se resistió hicimos falta con mucho para conseguir amarrarle amarrarle un pelín tirando a fuerte líder de gimnasio nada te voy a llamarse luchador tienes toda la razón yo creo que metí un poco la pata se me cayó su poquilliar cuando lo agarré aunque estaba apagado no debería suponer un problema cómo, quién anda ahí ah, es sólo una criatura no, fíjate bien eso es entrenador los de Portopolis nos dijeron que había varios novatos desarmando gigaremos esto tiene muy buena pinta las remonos pues vamos a ver si encontramos el este no será esto por un casual ah, no un revivir qué bien hiperpoción vale oye esta zona está restringida sí, ¿tú crees? ¿tú crees? ¿de verdad que va a estar esto restringido para mí? trico joder vete a tomar por culo yo me tienes que sacar un trico venga rapid ball vale repelante máximo venga eres tú quien se va a pirar ahora porque yo no voy a ningún sitio presta atención somos del equipo Pocalux y los Pokémon nos obedecen me la suda compañero numel vale esto bien porque ahora con un burbuja se nos va y espero que me subas de nivel no es Lugma esto en el momento que tenga rayo burbuja ya va a ser la hostia va a ser la hostia te me cuidas vamos por aquí a ver por caso vale vale Driflum no me interesas para nada vale por aquí no hay tiene salida uy eso me parece un dos pitos no sé yo aquí el creador venga Kangaskhan tipo normal creo que el siniestro no afecta normal vale así la fría Kangaskhan uh mordisco porque es más rápido que yo el Kangaskhan golpeo dos veces y ahora metemos a un inferno y acabamos con él guardo el nivel 28 hidropulso uh que bien si por supuesto que si quítame esto el agua si por aquí no podemos hacer nada vale vamos a utilizar tipo que vial lucha la torcida vale y por aquí no podemos hacer nada más parece será por aquí bueno voy a que hacer esto ya que estoy chiquita para vender pero aquí es por donde entramos entonces mierda es que debería ser por aquí debería ser por aquí oh darumanga bueno es que estamos en lo mismo es que uno de fuego no necesito tío por mucho que me guste oye se puede ser más tonto en esta vida no sé pregunto vale pero huevo pero huevo que es 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 togepi tío un puto togepi en serio de verdad un togepi no había más pokémons no un togepi tío se puede pasar por aquí se puede pasar por aquí tío y ahora como vamos a llegar hasta el puerto secreto pedazo de tarugo eh me acabas de llamar tarugo bueno tampoco es que tú seas un genio se te acaba de escapar lo de nuestro puerto secreto teníamos que hallárnoslo para llevarnos los pokémons rastados a escondidas estás luciendo gozorra estamos revelando todos los secretos oye a ver oye se te ocurre como quitar esta roca del medio no sé si alguien de por aquí podría no es como que podamos no es como que podamos hacer nada ahora ¿qué tal todo? oye espera somos los malos no deberíamos estar de charlita piedra fuego nada no veo nada absolutamente sospechos por aquí ¿qué? ¿una roca? ¿qué me ocupo? tengo un pokémon adecuado para esto listo ahora tus amigos si tú queréis pasar no me contestes no hace falta que me den las gracias aparte las palabras y sigo buscando a Barlow gracias te estaremos agradecidos por esto durante un segundo a mí no es el malo que nos ayudaste verás ¿quién manda? combate doble let's go supet y liquidum guard turtle bueno vamos a meterle un hidropulso al supet le metemos paralizador a este golpe crítico compuso si te atacas a ti mismo lo clavas juego patuo vale simplemente me quema no pasa nada ahora utilizamos hidropulso en liquidum y voy a meter un gigadrenado al supet mismamente vamos a poner un nivel 28 bien togeti a nivel 6 nivel 7 nivel 8 ¿qué hago? me quedo con togeti al final es un togekiss creo que llegará a togekiss hoja mágica vale bueno un giro rápido vale listo nivel 9 peso dulce nivel 10 nuestros agances guardias te echarán a patadas uff igual tenía que haber curado antes banda de bandidos asquerosos estoy jugando conmigo parlo os arrepentiréis de haberme amarrado un pelín tirando fuerte deja de gritarme al oído eres solo un paquete cállate ya aquí me van a dar algo por vivir todo lo sabía tío defensa de X vale bolsa vamos aquí al medicinas hiperpoción no tengo ningún antiquemar ni nada cabecilla equipo poca lux carga finalizada tarparemos enseguida guardas mis grazas atentamente señor sí señor bueno repasemos qué se hace si es respecto al intruso si es grande se le ata si es pequeño se le echa patadas perfecto ese ya no me ha quedado a tracción ah vale ya lo pillé bueno vamos a ver es que ya que estoy perfecto menos mal menos mal que he entrado a tiempo porque no me dijiste que esos de negros eran maleantes sí es cierto que hay bastante el grano y no hay tiempo ni para respirar aunque bueno es cierto que 7 me envió un correo sobre los que haremos o algo así y que estuviera atenta a tiempos sospechos seguro que barlu está en algún lugar de este carguero vamos a buscarlo excelente máximo vamos a coger todo lo que haya por aquí una perla y perroción que haces aquí compañera este carguero es todo un laberinto tú eres un normal no has pensado más de una vez que deberían llamarse gigaremos gigaermos y no gigaremos queda mejor pero ¿qué? ¿qué hace aquí un entrenador? la unidad sirena no vio ningún intruso se quedaron dormidos o qué les haremos un placaje con un ataque doble no podéis contra mí o sea ya está más que claro no podéis contra mí macho y purugli hidropulso al macho paralizador a purugli vale aturbido y ahora le metemos también el paralizador toma jódete hidropulso a purugli paralizador a macho ahora siempre atacamos nosotros primero porque son los dos más lentos macho creo que está confuso se vuelve a tú bueno este macho que es un normal y ahora pulso macho gigadrenado purugli bien vale ya no está confuso desarme hidropulso purugli y gigadrenado al macho era al revés pero bueno da igual da igual nivel 11 nivel 12 salía nivel 29 nivel 13 bostezo si gruñido nivel 14 vale la voy a quitar al togeti no te basta con colarte en el barco también tenías que derrotarnos vamos a informar a nuestro superior sobre ti me da igual elixir blue label que se llamaría refresco antiparalizante vale vamos a entrar aquí simplemente loot antídoto y super poción vale simplemente era loot me ha venido muy bien la verdad deseo morado el coño ya jeje no esperaba encontrar un junior en nervia eres la monada eres la monta espero que esto le diga al capitán ¿qué? ¿qué haces tú aquí? ¿cómo has conseguido subir a bordo? va no importa yo me encargo de esto no la verdad que no encima me sacas al meme junior que ni es tuyo aturdido espérate otra vez psico rayo venga un girito rápido para acabar creo que es nivel 15 venga ah alerta de intrusos alerta de intrusos vamos a quitar esto es un mini demo no parece pesar nada en comparación nos jugaremos armalo imbécil voy por ahí a ver que se cuece eres el intruso si soy yo de hecho si me llamo kius luxio mal eh manzlax adelante venga venga no falles eso es y ataca por favor no te quedes paralizado y no retrocedas gracias manzlax es la primera vez que haces algo bien te felicito emolga nivel 28 bien monferro si cambiamos de pokemon a warthor parecía oler monferro en vez de monferno monferno así efectivamente era mi inferno rueda fuego no pasa nada a ver es monferno uh aguantó eh no es un efectivo se ha quemado mierda luego el nivel 16 nivel 17 otra vez nada nada que en esta máquina hay un botón de pulsos si sabía yo que tenía que ir aquí directamente maxi pepita ahí voy a curar deseo legendario ojo vale eso es por aquí he acabado en otro caipón sin salida joder es una inútil de otros pares de caipones compañera ¿te crees que sabes que vas a poder pasar así de fácil sí de hecho sí es que al final me renta más esto va que no te puedo pegar golpe crítico vale me da igual mega gotar no va a quitar nada nada venga venga nivel nivel 28 monslags reserva nivel 18 togepi sigue 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 sin evolucionar el puto manslags tío poción wow tengo que volver a buscar esta subnormal que rabia me va a tener que volver para atrás también te digo venga a romper la propiedad ajena joder lo rompió definitivamente eso fue fácil pero que raro los pokémones estaban como poseídos y cuando rompí esa cosa que me dijiste volvieron a la normalidad por cierto entonces uh grande candas retiro todos los insultos hacia tu persona adentro de un rato mierda tenía que haber ido para arriba primero piedra vale vale vamos a ir por aquí primero respetar vale voy a tomar por gol vale ahora por aquí no puedo pasar ahora por aquí pero por aquí no entonces si tiro ahora de la palanca puedo pasar por aquí y ahora tendré que ir por aquí y volver a tirar de esta y ahora podemos tirar de esta para que se nos abra este camino ¿qué camino se ha abierto? ¿qué camino se ha abierto? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ahora son diferentes las palancas parece ser ahí está ahí está bueno lo hemos sacado rápido el kit el kit los tienen ahí como enchufes tío bueno así que aquí estás ¿qué hago? ¿qué hago? ah claro derrotarte para que no pases de verdad chao vale vamos afuera gofing seguimos con este confuso me ataca a ti mismo hombre no me envenenes ok creo que el nivel 19 ups no le pongo no bien bolsa leche no 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 100 no coño 100 izquierda derecha pues vamos por izquierda coño barlow ¿qué han de ahí? ¿algún ventajos Pocalux? ¿o un botarate del equipo Pocalux? ¿cómo? pero si eres Hughes ¿qué haces en este barco? es que has venido con Kandas vaya lo siento debería haberme ocupado yo solo de esto pero ya me ves te lanzaron como 8 Pocalux encima ni combate ni nada qué poco respeto se apresuraron en atarme sabían quién era y que no podían ganarme en un combate frontal y aun por encima me han atado un pelín tirando fuerte gasofo gasofo lo aguantó sin decir que valiente me gustaría que me liberaras para salir de aquí enseguida no hay forma espera dices que has venido con Kandas conociéndola estaré en algún califón sin salida o dando vueltas en círculos voy a buscarla seguro que ya puede liberar tengo que volver para atrás a por la subnormal de Kandas en serio dime por favor que esto está vale vale ¿y dónde coño está Kandas tío? ¿dónde está? ¿en serio voy a tener que hacer esto tío? no pues aquí no está pues vamos a buscarla igual está en la otra puerta ¿por qué soy así de imbécil? uy seguro que está por aquí tío aunque me extrañaría porque habiendo gente Mari 4 no me la voy a jugar no 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 me la voy a jugar me trae una hoja mágica ahí está Karra Blast es bicho si no me equivoco vale no no vuela dices que has encontrado Barlow y hay que desatarlo yo me ocupo sí conseguiré llegar ve delante que estaré ahí en un momento por favor que andas o me vas a ir a buscarte de nuevo. Te va a venir por su cuenta, pero me te doy... ¡Oh, llegó! Aquí estabas, Barlow. Me alegra que hayas llegado. Pues claro que sí. Venga, vamos a sacarte de beso. Gracias. Ni en mis sueños más descaídos pensé que vosotros dos me rescataréis a mí. Dice el que presumía de venir solo. Ya te vale. No, sí. La zona te falta, pero bueno. Creo que es el momento de empezar el contraataque de Barlow. Primero vamos a hacernos con el control del buque por la fuerza. Vamos al puente de mando del barco. Habrá que eliminar este obstáculo. Yo me encargo. Perfecto. Vale, cura total. ¿Será por aquí? Espera. Eh, no. Ya estoy. Ya he ido. ¡En marcha! Entidad C es... La luz que guía al equipo Pocalux. ¡Oseo! La verdad es que has llegado muy lejos. Te vas a enfrentar a mí, nada menos. No me lo habría imaginado nunca de una criatura rebelde como tú. No de alguien que corría por los pasillos y entraba a escondidas donde no debía. Pero tu camino acaba aquí. ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Oseo! ¿Sabías que íbamos a venir? ¿Sabías que no me iba a dar cuenta? Reclutas, ocupaos de ellos. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Tres combates dobles? No. Tres combates seguidos y ya está. Bien, bien. Vale. Vale, este fuera. Nivelmente Togepi. Perroshit. Cambiamos de Pokémon a Monferno. Bicho a cero. Un puño fuego y a tomar por culo. Ah, no. Bicho no. Planta a cero, perdón. Pero bueno, para el caso... Vale. ¿Cómo? ¿Togepi está evolucionando? Pero si no os vio de nivel. Bueno, da igual. Bueno, tenemos un Togepi. Togepi. Lo sentimos, capitán. No podemos mirarle la cara. Así que nos iremos a casa. ¡Vamos! Muy bien. Que esos incompetentes se vayan. Su ausencia aligerará la carga de la nave y el consumo del combustible. Tengo que admitir que sois mejores de lo que esperaba. Puede que al fin y al cabo hayas aprendido algo de utilidad en la escuela Pokémon. Pero todo tiene un límite. Fufufu. ¿Cuántos de estos peyesos hay aquí? Parece que no se acaban nunca. Yo iré a por Osio. Encárgate de sus secuaces, Kios. A por ellos. Verás la que te espera. ¿Un solo líder de gimnasio va a derrotar a los Pokémon que he conseguido con los mini-iremos? No se lo voy a derrotarte. Voy a salvar a todos los Pokémon que tenéis cautivos. Venga, dos en dos. Eso sí. Así ya me gusta más, joder. Vale, vamos a por Krokorok el primero. Hidropulso y Hoja Mágica. Hidropulso y Hoja Mágica. Después, Paralizo al Stunka. Skuntank. ¿Eh? ¿Por qué? Vale. Contoneo. Y después... ¡Uh! ¡Qué bien, chaval! No pensé que lo fuese a matar de una, ¿eh? Nivel 29, Monferno. Tormento. Nada. Hidropulso. Ahora, metemos otro hidropulso y un paralizador. José Lee, está confuso, por favor. Eso es. Y ahora ya atacamos primero. Meter un gigadrenado. No es muy efectivo, pero bueno. Recupero algo de vida, que es lo que quería. Y con el hidropulso acabo con él. ¡Ah, no! Vale, pero está confuso. Atáca a ti mismo. Eso es. Andes, Skuntank. Togetic, nivel 21. Ese nivel o nada. ¡Qué humillación! Nos sentimos, capitán. No podemos mirar en la cara, así que nos iremos a casa nadando. Es lo que veis vosotros dos, ¿eh? ¡Guau! Reconozco que tienes agallas, pero está claro que no tienes aptitudes suficientes. Soy un nulito y no he podido ganar. ¡Guau, guau! Pero, ¿dónde ha quedado tu chulería? Admirad la potencia del nuevo Miniremo. Con él he podido atrapar con solo un clic a estos Pokémon tan poderosos. El Miniremo no se parece en nada al primitivo y pesadísimo Gigaremo. No solo es compacto y portátil, sino que tiene más de 100 instrucciones. Kius, puede que te interese saber quién ha desarrollado el Miniremo. Fue un joven, prácticamente un niño, más o menos de tu edad. Ese niño era y sigue siendo un genio de los que solo hay uno cada siglo, si llega. Para poder captar a este genio, acepté un trabajo en esa patética escuela Pokémon. Sorprendente, ¿verdad? Usaste la escuela Pokémon para eso. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Dile lo que quieras. Bueno, que comience la clase final. Quieto todo el mundo. Bueno. Barlow, ¿qué haces si tira como si fuese un debilucho? ¡Qué patético! Oye, tú, Kius, encárgate del tipo del disfraz de Halloween. Yo voy a barrer a estas molestias. No pienso mostrar piedad. Yo tampoco. Así te lo digo. Gliscor. Ida y vuelta. Me hace el cambio. Escavalía. Vamos a hacer el cambio. Me da cuerno. ¡Uh! ¡Qué pena! No es muy efectivo, ¿eh? Quizás esto te guste un poco. ¡Pum! ¡Para tu casa! ¡Venga! Nivel 30 Aguartortel. Inferno tal. Roselia nivel 30. Togetic nivel 22. Gliscor. Esto era... Tierra volador. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Voy a volver a meter a... Aguartortel. Voy a utilizar giro rápido. Sabía que iba a hacer esto. Pero ahora voy a ganar velocidad para las siguientes. Es lo que necesitaba. Veneno siniestro. Vamos a meter a Monslax. Que es el que más... Igual me da. Colmillo veneno. Venena. Vale. No pasa nada. Desenrollar. Desenrollar. No falles. Monslax. Subnormal eres, tío. Hostia, es nivel 31. Cuidado. Vamos a meter a Emolga. Que es más rápido. Vale. Me mete crítico y me mata, tío. Ahí va, chaval. Venga. Monferno. Puño fuego. Vamos a perder, eh. Super poción. No me merece la pena. Un ultrapuño. Bah. No le hago nada. Monferno se ha debilitado. Vamos a meter a Togetic. Bolsa. Revivir. Revivirme a Monferno. Si me aguantas otro Togetic, eres MVP, eh. Golpe crítico. Es que solo mete críticos. Guardortel, que había subido la velocidad. Nada. Sigue siendo más rápido. Es que me saca, me saca niveles, eh. Es que Rosalía, es que es tipo veneno, me revienta. No. No. Eh... Vale, me envenena, pero me da igual No me mates, por favor Nivel 30, vale Sabía a qué hora se iba, pero ahora mismo tengo al Roselia y tengo un revivir para Wartortle Golpe aéreo ¡Uder! Vale Está envenenado Voy a recuperar salud Hiperpoción Ida y vuelta, ¿cuánto me quita? Vale Pido rápido, no me mates Hiperpoción Hiperpoción Vale, ida y vuelta Vale, ya somos más rápidos Perfecto Terra temblor Terra temblor No Vale, ahora le curamos Madre mía Para utilizar y di vuelta Ah no, Terra temblor Bueno, me quita bastante Realmente Pero si atacaba yo primero Atacaba yo primero Atacaba yo primero, tío Me la juego Vete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se atacaba yo primero, tío? Venga A subir al nivel No, espera 20 me han dado, bueno Aquacola Sí Pues vamos a quitar Burbuja Dulce aroma A ver ¿Qué hacía dulce aroma? Ahí está Acróbata Acróbata Esto sí Vamos a quitar Chispa Vale Vale Ahora Tenemos un Snorlax Hoy se me está yendo el vídeo Larguísimo Increíble Pero joder Merece la pena Estoy viciadísimo Cabrón A ver Snorlax Vale Cabezaz Sí No Vale Blastoise Y el siguiente es Inferno Y después ya A ver si Sacamos al Roserade No sé si necesitaré Piedra A bocajarro Eso es Eso es porque ya evoluciona Si es verdad Contra Puño Golpea primero Pero A bocajarro Me interesa bastante más Monferno está evolucionando Ah Inferno Encima Inferno Shiny Tío Qué guay Ahí está Y ahora todo lo que queda Para el Roserade Y el 33 Arraigo A ver qué hacía Arraigo Echarreces para recuperar Uh Sí Y aquí vamos a quitar Uff Vamos a quitar Paralizador Sé que es muy bueno el paralizador Pero El último era Ven ¿Dónde estoy? Bueno ¿Dónde estoy? Ah no Era por aquí Ah Por aquí Venga Ahora yo creo que ya vamos bastante preparados Pero bastante Bastante Realmente Estábamos con Blastoise Infernape Snorlax Bueno Yo no quería entrar ahí El marcha Otra vez tengo que hacer todo Venga Esto ya Lo hemos visto Así que vamos a saltarlo todo Blastoise Es que ya la cosa cambia Y fallas Blastoise Por favor Venga Cambiar de Pokémon Si A Infernape Vale Vale Venga Se van para afuera Ahora el combate doble Y ya después contra el otro Y esto es que realmente Acuacola Aquí Hoja mágica Aquí Me gustaría tener hoja afilada Por el simple hecho De que ataca a los dos Pero bueno Togetik nivel 33 Togetik nivel 33 Aquí tenía el Glasgow El Bueno no me acuerdo Tío Creo que tenía que meter Infernape Sí Creo que era Infernape Vamos a ver Gliscor Volvemos Me la voy a jugar Infernape Colmillo rayo Venga Venga Cómela Un juego Es un golpe crítico Vale Se revive Pero yo ahora Hago así Confío a muerte en ti Snorlax Te puedes quedar en el equipo Te puedes quedar en el equipo Todavía Vale No pasa nada Cavalier Desenrollar No falles Cabeza de hierro Snorlax se va Snorlax se va No ha mejorado Absolutamente nada No tengo Golpe aéreo Dime que no Claro Es que es tipo Vale Sí Vaya Mío Ahí va Sacamos a Blastoise No Vamos a sacar a Emuelga ¿Cómo que no afecta? Hostia Que es tipo tierra Estaba con la cosa De que era tipo Veneno volador Tío Que bobo soy Tío Nada 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 Tengo que cambiar de Pokémon Tengo que meter uno Tengo que meter a Blastoise Me va a hacer ahora Lida y vuelta Colmillo rayo Joder Al cambio Vale Drapion Uh es verdad Drapion este Me dio más problemas Que un tonto Venga Ya no das tantos problemas Ahora que te saco 5 niveles Tontito Venga Tóxico Nada Me saco yo primero Con 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 Venga Fuera Vamos Que bien Chaval Tengo que Tick nivel 25 Frenda Me da igual Si no Si no lo voy a usar No queda de otra A toda la tripulación Os habla vuestro capitán Es una emergencia Le ordeno al jefe de la tripulación De la guberta C Que quite el tapón de emergencia Del resto de la tripulación Debo abandonar el barco Por la cuenta que le trae Abandonad el barco Sáblase a quien pueda Bueno Líderes de gimnasio ¿Comprendéis la importancia del tapón del barco? Al quitarlo el barco se hundirá Y con él Toda prueba de nuestro plan Aquí descansaréis definitivamente Y también todos los propios Vamos a bordo Bombo y ash Eh, oye No es justo El capitán se va volando El capitán siempre ha sido así con nosotros Solo nos queda saltar y nadar Qué marrón Se acaban de pirar todos Los que quedaban dentro También se han tirado al mar No tenemos tiempo que perder Vamos a salvar al barco Y a los Pokémon De a bordo Nunca he manejado un barco De estas dimensiones Pero no nos queda elección La cosa está muy difícil El puerto más cercano Es el de Portópolis Pero dudo que la nave Se mantenga frota Hasta llegar allí Se nota que ya hemos empezado A hacer aguas, ¿verdad? Perdí mi Pokéyear Cuando me capturaron Usaremos la radio de a bordo Para enviar la señal de auxilio Porque usar mi Pokéyear no, ¿eh? Ha ocurrido un milagro ¿Lo tienes con batería? Eso creía De todas formas Es más cómodo usar esta radio La Unión detectará El mensaje de emergencia Y nos localizará Hola Soy Linda Operaria de la Unión Pokémon Transmita su mensaje Cambio Escuchad directamente Soy Barlow Hemos tomado el mando Del carguero Del equipo Pokalux Pero el barco se está hundiendo No estoy seguro De si conseguiremos llegar a Portópolis Dicho de otra forma Este mensaje de radio Podría ser mis últimas palabras Cambio Soy Hilario Eso no es propio de ti, Barlow Y como broma es malísima Supone que te había enseñado bien Tenéis que llegar a aguas poco profundas Y encallar la embarcación Si no nos da tiempo Abandonad el buque Y ponedos a salvo Intentaré buscar aguas poco profundas Voy a finalizar mi transmisión Lo de mis últimas palabras Será broma Esperad y verás Vamos a salvar a los Pokémon de a bordo No pensarás en serio Que vamos a abandonar los Pokémon Para salvarnos Soy Barlow Cambio Buscad a lo lejos Rápido No te olvides de que no estás solo Presumido Ninguno se va sin salvar a los Pokémon Lo sé Bancos de arena Vamos ¿Dónde están? Tengo un barco que encallar Una islita a las 12 en punto Y veo un muelle La veo Pero eso son las 3 en punto Y es un embarcadero pequeño Aunque No es como que podamos permitirnos elegir Tenemos que llevarlo hacia la derecha El barco va a inclinarse mucho Timón es a Astrid War Plaza Progreso ¿Sabes por qué este lugar se llama Plaza Progreso? Claro que sí Aquí es donde los alumnos comparten sus sueños Antes de partir al mundo real A intentar progresar en la vida Exacto Muy bien Y cuando hayamos crecido en el mundo real Director Lamonde Espera a que volvamos Bueno pues Aparcado Soy David ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace aquí este giganteso? Esco buque Tengo que admitirlo Barlow Has demostrado como se toman decisiones En el último segundo Kews Candas Menos mal que estéis bien Espera Lamonde El muelle parece haber sido poco apropiado Para el atraque ¿Qué está pasando exactamente? El equipo Apokalux Tenía este carguero Lo usaba para raptar Pokémon Y transportar sus gigaremos Barlow descubrió para qué se usaba el buque Entonces Kews y Candas Pueron a su ayuda Sin embargo Una vez derrotado El equipo Apokalux Abandonó el barco Por si eso fuera poco También intentó hundirlo Con los Pokémon a uno a bordo Para salvar a los Pokémon Barlow tuvo que engallar el barco Siento decir que el buque ha destrozado el muelle La parte positiva Es que todos los Pokémon se han salvado Eso es maravilloso Me alegro de ver lo bien Que ha quedado engallado el barco En el muelle El muelle es lo de menos Hemos sido testigos Hemos sido testigos del valor Y las soluciones excepcionales De dos graduados Es otro ejemplo de comportamiento Modélico para nuestros alumnos ¿Incluso en esta situación Vas a respetarme Que abandoné tu escuela A medias? Con tomar mayores Más rencorosos Oh, no era mi intención Candas No dudo De que sin ti Esta habría terminado en tragedia Por cierto ¿Dónde está Barlow? Yo si yo salimos disparados Con el impacto Reunimos a los Pokémon Pero no vimos a Barlow No puede estar Ha sido un choque muy fuerte Ya basta Nuestro jefe no es tan débil Y buscan las misión cumplidas ¿Lo veis? Madre Me podían dar un Pokémon de esos Es una semana Desde el incidente del carguero Tras solucionarse todo Se han llamado A la unión Pokémon Con efecto inmediato La unión Pokémon Te confirma Oficialmente Como entrenador de élite Con este rango Podrás trabajar directamente Para la unión Ayudando a los líderes del gimnasio Alto mando Y demás entrenadores Todos buscamos salvaguardar La paz de la reciente Agamia Y chapaz Se ve cada vez más amenazada Necesitamos tu ayuda Lo siento Siento llegar tarde Bienvenido Dúo décimo entrenador de élite Por cierto No os habéis dado cuenta Supongo que es comprensible Por los nervios Pero deberíais conoceros Muy bien a los dos Queridos Dejad de mirarme Con esos ojos de sorpresa Y miraos Eh Pero Kius Si eres tú No tenía ni idea ¿Tú también eres entrenador de élite? Kius Esto es No sé hablar Esto se ha cogido por sorpresa ¿Verdad? Para combatir ese tal equipo Apocalux Necesitamos más entrenadores Por eso os elegimos a vosotros Y os convocamos Es un puesto muy importante Nació de una inspiración Que compartimos Segna y yo Si las cosas no funcionan Será únicamente responsabilidad nuestra A partir de ahora Vuestras acciones Llevarán el nombre de la unión Podréis beneficiaros De las ayudas que ofrecemos Así como también Tenéis que aportar mucho esfuerzo Para detener al equipo Apocalux Os entrego el símbolo De los entrenadores de élite Aquellos reconocidos Por la unión Pokémon Toma Medalla de honor Bueno Ya es suficiente Creo que esa explicación bastará Silvio Sé por qué has llegado tarde Te tuviste a hablar A salvar unos Pokémon Controlados por el equipo Apocalux La gente del pueblo Que lo vio Quedó encantada Y llamó para dar las gracias Eso es lo que se espera De los entrenadores de élite En fin Eso de volver al trabajo Vosotros dos Venid a verme En la sala de operaciones Ha sido llegar Y empezar a elogiarme La verdad es que estoy Muy sorprendido Nunca pensé que sería Entrenador de élite Junto a TQ Quiero que nos pongamos al día Pero primero A la sala de operaciones Te gusta ¿Tienes buen aspecto? Sí Yo también tengo buen aspecto Ah, sí Deseo expresarte la dicha Que sentí al saber Que ascenderías al ámbito Subamente exclusivo De los entrenadores de élite Donde La crem de la crem De la Uff No puedo darte El discursito formal Enhorabuena Cuando no estoy cuidando Las relaciones públicas Trabajo desde aquí Búscame en este piso Y te ayudaré Siempre que lo necesites Por cierto Las operaciones están En el segundo piso Subas escaleras Y ya Vale Pues Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Hoy se nos ha hecho Súper largo Pero hemos hecho Un montón de cosas Así que nada Espero que os haya gustado Desear así Dele like Favoritos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós